Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Gloria Camila ha respondido a Rocío Carrasco sobre Fidel Albiac y ha recordado que le dolió mucho que se olvidará de ella y de su hermano cuando dijo que su sueño de pequeña era haber tenido más hermanos. Gloria Camila, colaboradora habitual de Ya Son las 8 ha decidido acabar con su versión más dulce sobre su hermana Rocío Carrasco y sobre la serie Monte Alto. Tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva ha tenido una actitud conciliadora, pero el lunes ha puntualizado su punto de vista en el programa presentado por Sonsole Sonega, reivindicando que ella vivió otras cosas diferentes a su hermana. Gloria ha recordado un día más que ella solo tenía 9 años cuando Rocío Curado falleció. Evidentemente por su edad no pudo estar con ella en el hospital, ni cuidarla durante su enfermedad, pero ella también sintió su pérdida, al igual que el maestro, es decir, José Ortega Cano, su marido en el momento de su fallecimiento, así como su hermano José Fernando. La actriz y colaboradora ha recordado que su hermano y ella perdieron por segunda vez a una madre. El dolor lo tenemos todos y lo pasamos mal todos, ha explicado Gloria Camila. No acabamos de saber si la referencia que hizo Rocío Carrasco a el maestro era a Ortega Cano, pero para Gloria Camila hay un maestro peor que su padre y no es otro que Fildel Albiac. Acto seguido ha añadido, para mí su influencia es negativa, se dirigía a nosotros, refiriéndose a su hermano José y a ella como, los inmigrantes y hacía unos comentarios muy despectivos sobre mi padre. Una vez me pregunto qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre. A Gloria Camila le resultó complicado oír la justificación de las palabras de su hermana en la segunda entrega de Monte Alto. El tema de los hermanos es absurdo, cuando dije que me hubiera gustado tener muchos me refiero a mi madre y mi padre, cuando era pequeña. Cuando Gloria Camila y José Fernando llegan a mi vida tengo veintitantos años, tengo dos hijos y la relación es diferente, afirma. Me refería a que cuando era pequeña me hubiera gustado estar rodeada de niños para poder jugar. Rocío Carrasco afirmó en el primer programa de Monte Alto que no ha fallado a sus hermanos, cuando he tenido que estar con ellos, he estado, ha zanjado tajante. Se me había muerto mi madre y mi padre y estaba viviendo lo que estaba viviendo, no podía ni conmigo. Gloria ha replicado a esas afirmaciones de su hermana, en ese momento yo tenía nueve años, también había perdido a mi madre. Me fui con mi padre que estaba muerto de dolor y ha añadido, ella estaba mal y aún así estuvo un tiempo con nosotros, pero luego se alejó. Después contó su propia experiencia, antes de formar parte de la familia Ortega Jurado, José y yo también hemos tenido una infancia complicada. Yo tenía tres años y mi hermano tenía seis cuando nos dejaron en un orfanato. Cuando falleció mi madre, Rocío Jurado, era la segunda vez que nos quedamos sin nadie. Nosotros también tenemos nuestro dolor, el dolor lo tenemos todos. Creo que cuando hay amor se hace todo más fácil, y quizás el momento más complicado se ha producido al referirse al actual marido de su hermana, Fidel Albiac. Hay otra versión que no se ha encargado de contarme o de intentar hacerme ver otra historia. Parece que colaboradores de esta cadena como Alejandra Rubio sabe más que yo. Si al referirse al maestro hablaba de mi padre, creo que ella tiene uno en su vida que, en ocasiones, es peor que el mío, y es Fidel. A las preguntas de sus compañeros sobre si Fidel era una compañía negativa ha contestado rotunda, para mí era negativa. El puntillazo final ha sido cuando Gloria ha asegurado que Fidel había hecho comentarios despectivos sobre ella, su hermano y sobre Ortega Cano. Comentarios ofensivos a mi padre y despectivos que dejan claro lo que se es. Se refería a nosotros como inmigrantes, yo también he vivido cosas y sé cosas que me han contado gente de mi confianza, ha añadido, aunque, también ha dejado claro que no lo había escuchado, directamente, de su boca. Por último, Gloria Camila ha demostrado que ya no es una niña de nueve años, y se ha dirigido a su hermana Rocío, a Mediaset y la fábrica de la tele para advertirles que si se mostraban documentos que no fueran los que ya tuvo que aportar Rocío ante el juzgado con su primera demanda, volvería a los tribunales, y en esta ocasión sería una demanda criminal. Sin duda, aún quedan muchas heridas por curar en esta familia. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.